Aquí andamos, echando el hígado para arriba, mira como marca ahí la pierna de la rico Venga a ver esas venas, a ver esas venas, no me toques los cojones Tenemos pierna de yoyo, de la rico norte, de la buena buena, sin pelitos y nada Dice que los pelitos los tiene patrolao ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, que vas decidido! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡Claro que sí, mi chiquitín! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, tu tues mal! ¡Ay, tu tues mal! ¡Ello va! ¡Ay, tu tues mal! ¡Ay, tu tues mal! ¡Aba tú! ¡Qué puta clima! ¡YES! ¡Ay, tu tues mal! ¡YES! ¡Ay, tu tues mal! ¡¿YES! ¡YES! ¡Suscríbete!